Recuerda, nosotros somos innovadores del sonido aéreo estéreo Estéreo, 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 estéreo Hoy, nuevamente para ti, la institución de la música A ver, Juanito Dual, échale sabor pa' que sepa tu gente A ver, ¿de qué cuelo sale más colegas, Juanito? Cuac, 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 cuac Eso Melo, eso Melo Así Melito, échale sabor, que se sienta esa cumbia poderosa Señoras y señores, aquí está Juanito Dual, Chambao El más grande orgullo de la zona oriente, cuac, cuac Ahí les va el sonido aéreo estéreo, cuac, cuac Juan Dual, Chambao La calidad aéreo estéreo, aéreo estéreo, aéreo estéreo Melito Caligüe Ma إلىause La calidad aéreo estéreo, aéreo rated Amigos, ahora sí, lo prometido es deuda Como vieron al principio de las escenas Ya estamos aquí en las calles Visitando a Juan Duarte, sonido de Yambomi Juan, pues es que todo, pues bienvenido a las cámaras de Richard TV Y a todo el público que nos ve No, gracias Richard, la verdad Me sorprende que me hayas caído de sorpresa La verdad Es un gusto que estés aquí en la casa de un servidor Y visitando los transportes Y pues realmente lo que hacemos Durante el trayecto de nuestra vida rutinaria Como equipos de sonido Ya 41 años en el medio sonidero Y que mejor que hoy Vengas tú y personalmente Para que la gente vea realmente La vida de un sonidero Algo que el público siempre está Mencionándonos, Richard TV Haz algo diferente, estamos haciendo un trabajo Mi Juan, vente mi Juan, vamos a caminar Y que las cámaras nos sigan Vente mi amigo, vente, vean Para que haga público Aquí con Ahí está, nos encontramos Al público Ahí está mi amigo, vientos, cuídate Y mis amigos, pues como lo observan Nos encontramos en las calles De aquí, de Iztapalapa Mi Juan Duarte Platícanos un poco Tú eres nativo aquí de Iztapalapa Sí, Richard Toda mi vida He vivido en esta colonia Guadalupe del Moral En el cual Pues Hemos sido Durante 41 años de trabajo Un sonido que ha representado Iztapalapa Un sonido que ha sido constante De pieza a cabeza A los 41 años Nos hemos despegado del medio Hemos vivido Todas las transformaciones Que ha habido en el equipo de sonido Y la verdad Pues es un gusto Un placer Que la gente viva Estos momentos con uno Porque gracias a la gente Nos debemos Y mi buen Juan Tú eres de esa cuna De esos grandes sonidos En México Platícanos Los inicios un poco De Juan Duarte Las calles Me imagino que no eran pavimentadas Platícanos un poco No, la colonia totalmente Desempavimentada Eran unos lodazales Tremendos En el cual Había una calle principal Que es aquella Agustín Belgar En el cual pasaban Todos los camiones Que era el medio de transporte Que iban hacia Iztapalapa Que iban a leyes de reforma Y de ahí salían Para la agrícola oriental Realmente Pues la colonia Se fue transformando Poco a poquito A medida que fuimos Creciendo Hemos crecido junto Con la colonia Y pues Cualquiera que preguntes Aquí por Llambo Cualquiera conoce A Juan Duarte Tus señores padres Mi Juan Duarte Son igualativos Aquí de Iztapalapa O donde Sí, bueno Mis papás Este Realmente Aquí se conocieron Aquí Aquí se Se hicieron Aquí Nacimos nosotros Y la verdad Este Pues ya Mi mami ya Cumple el 14 de este Mes Este De abril Seis años De que falleció De que nos abandonó Y Pues mi papá Todavía está con nosotros Pues mi Juan Pues ya estando Aquí Y pues yo te agradezco El abrirnos El espacio Para todos Los que nos vienen Y nos ven Que mira mi Juan Ya es gente De la Unión Americana De Tijuana De San Luis Hasta de Colombia Y si nos hacemos A un lado Porque vean Pues estamos en vivo Casi casi mis amigos El primer camión Que se Que se asoma Mi Juan Duarte Sí Ese es uno De los transportes Que apenas Lo Paremos un poquito Por cuestión De que hicimos Un cambio de transportes Con las cajas De trailers Ya no cabíamos El camión Pues todavía Aquí está Con la casa De un servidor Los trailers Pues son los que Ahorita Traemos Este Trabajando Y yo creo Que pues día con día Es la superación Que hemos vivido Y que hemos hecho Durante el trayecto De estos tantos años Mis amigos Imaginémonos Mi Juan Un poco Y retrocedamos En el tiempo Ahorita pues ya Han pasado muchos años Mi Juan Desde que iniciaste Esta carrera Del mundo sonidero Estas calles Te vieron crecer Te vieron jugar Te vieron no sé Hasta jugar canicas ¿A qué jugaba Juan Duarte Cuando era niño En estas calles? No pues Mi vicio Siempre ha sido El fútbol Desde pequeñito Estudiar El trabajar Y posteriormente El sonido Yo creo que son Son grandes Y cuestiones personales De uno Que a veces Realmente Es bien difícil El tiempo te absorbe En todos aspectos Y yo Desde pequeño Siempre Pues el vicio De la música El vicio De fútbol Yo quería hacer todo En ese entonces Y pues fui partícipe De también Llegar a jugar En el torneo De los barrios Fui el segundo Campeón goleador Con un equipo De aquí De la colonia Que fue muy Muy conocido Y créanme lo que Pues he tenido Grandes satisfacciones Y ahora con el sonido Que me conoce Infinidad de gente Víganse mis amigos Ahora vamos a ver De este lado Mi Juan Duarte Vente mi Juan Vente Tenemos de este lado Otro camión Son tres mi Juan Platícanos un poco Por qué tenemos Tres camiones Del sonido Ah porque Pues el camioncito Fue uno de los Grandes transportes Que en el cual Hemos Obtenido Para poder trabajar Esto creció Día con día Ahora hicimos Un cambio tremendo Con las cajas De trailer La modernidad En el sonido ¿Por qué? Porque ya es más Espectáculo Más estructuras Más luces Más pantallas Y pues se nos ha dado La ocasión De que hoy en vida Todavía sigamos vigente Y hemos visto Que entonces Cambian esos teléfonos ¿Es el mismo teléfono O cambian mi Juan? Si es el teléfono De casa De la oficina Que agarramos Como oficina El celular De un servidor Pues la mayoría De gente También lo tiene El cual Pues todos los contratos A veces Por medio del teléfono Del celular O de la casa De la oficina Es como llegamos A hacer los contratos Con toda la gente De provincia Y de aquí mismo Del Distrito Federal De Estado de México Mi Juan ¿Cuántos hermanos tienes? Platícanos un poco Esa parte más personal ¿Eres el mayor Eres el mayor? Ese medio Platícanos un poco Si Yo soy el mayor De mis hermanos Somos seis Somos cuatro hombres Dos mujeres El cual Ellos en algún tiempo De pequeñines Todos me ayudaron En el sonido Todos nos gustó La música Todos siempre fuimos Partícipes De echarle ganas Al sonido Y créenme Lo que Pues empezamos a crecer Mi hermano El que sigue de mí Siguió su escuela Siguió su trabajo Este es auxiliar De contabilidad Posteriormente Mi hermano El único soltero Que queda Es el tercero Que es el que Se quedó con el taller De mi papá Y es el que le ayuda Al taller eléctrico De carros Y arreglan marchas Alternadores Y mi hermano El más chico Duró mucho tiempo Conmigo trabajando Tiene poquito Que le dieron un puesto En las pescaderías De aquí De la central de Abastos Que está cerquita De tu casa Y mis hermanas Que pues Posteriormente se casaron Y pues hicieron sus vidas Y se movieron de aquí ¿No? Pero realmente Los seis Este Vivimos Te vuelvo a repetir Mi mami En paz descanse Va a cumplir Seis años De que falleció Y pues siempre Siempre de una u otra forma Hemos estado unidos Los seis hermanos Ahora si mis amigos Fíjense mi Juan En exclusiva Por primera vez En la historia En el medio sonidero Alguien hace algo diferente Y en esta ocasión Pues estamos visitando El lugar Donde ustedes reposan Donde ustedes descansan Algo que es muy personal Y muy privado Y yo creo mi Juan Yo si te agradezco muchísimo Por abrirnos las puertas Para todo el público Porque son Millones de personas Que te van a ver Millones de personas Que van a saber Un poco más allá De esta estrella Que es el medio senero Mi gran amigo Juan Duar Vamos Véngase mis amigos Véngase Y ahorita le voy a preguntar Algo muy importante Que me interesa Que me responda Ahora sí Pues hoy en día Algo nos decían No pues es que parece Que ese señor Es narco Y que pues ¿Por qué? Porque ven los camiones Ven todo eso Pero ven todo el sacrificio Que ha habido Durante 41 años De trabajo Ya con un infarto Con la azúcar Y aquí estamos En pie de lucha ¿Por qué? Porque esto ha sido Nuestro vicio Nuestro trabajo Y que de aquí De nosotros Depende mucha gente Muchas familias En el cual Han desfilado Infinidad de chalanes Que hoy en día Andan con otros sonidos Y que de aquí Ha sido una gran escuela También Porque de aquí Han salido Mucha gente Que mueve luces En otros sonidos Y que mueve audio En otros sonidos Y la verdad Pues a mí me da gusto ¿Por qué? Porque siempre A veces dice uno No sabe uno Ni para quién trabaja ¿No? Pero se les pagaron Algunos cursos aquí Algunos de los ayudantes De los chocomiles Como los dicen En Puebla ¿No? Los chalanes Como lo decimos Aquí en México Y a mí me da mucho gusto Porque hoy en día Me encuentro A gente que trabaja Con el grupo ¿Cuál? A mi amigo El Rana A mi amigo El Chaliz Al Rod Que movía luces Con Rolimis Con la Conga Te puedo decir Infinidad de gente Que está dispersada Y que son alumnos De aquí De mijo Que han salido De aquí De Yambaó ¿No? Y pues eso Me deja algo También bien en alto Porque salieron De una gran escuela ¿No? Algo que he notado Mis amigos Decime confesarles Igual mi Juan Que no me dejaran mentir Siempre que voy a la casa De un sonidero Siempre tienen afuera De sus casas Bafles Trompetas Siempre ustedes Tienen cosas Del sonido Que los delatan Luego pues ya Nuestras esposas Nos quieren correr ¿No? Porque dicen Pues ya Quieres meter El bafle Hasta la cocina ¿No? Y la verdad Pues este Todos los sonidos Yo creo que En nuestras casas Somos así Llegamos con un aparato Y lo dejamos Donde ya Queremos dejarlo Para poder descansar ¿No? Pero yo creo que Es Y ha sido por un bien ¿No? ¿Por qué? Porque realmente Te vuelvo a repetir Esto ha sido Nuestro vicio Que empezó Como un hobby Y ahora Como un trabajo Y Que no nos hemos Despegado en esto ¿No? Y que día con día Siguen saliendo cosas Y Seguimos a la vanguardia Con la tecnología Pues ahora sí Mis amigos Vamos a empezar A recorrer La casa De mi amigo Juan Duar Pero antes de empezar A entrar Y a pasarnos Pues Eres creyente Es religioso Mi Juan Sí Siempre hemos sido Creyentes Católicos En el cual Pues esta capita Le hizo a mi hijo Una capita De San Juditas En el cual Pues ya le tumbaron Por la perrita Que tengo aquí Este Tenía sus Florecitas Todo eso Pero no han durado Por cuestión de De la perrita ¿No? Que es mi guardián Aquí en la casa Pero sí Como tú puedes observar Te digo Esta capita Aquí Pues ya con día Los muchachos Se persinan Cuando salimos Y Pues es parte ¿No? De 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 Un trabajo En el cual Ellos Lo toman Así cada fin de semana Perfecto mis amigos Pero así Vénganse Van a pasar Ustedes A conocer Por primera vez En la historia Del medio sonidero ¿Cómo Vive Cómo Está Mi amigo Juan Pues miren Aquí está Hay que nos tome la cámara Estamos con tu perrita ¿Cómo se llama tu perrita? Laica Laica ¿No muerde? No Sí, sí, juguetona Ahora vamos a grabarla Laica Esta juguetona ¿Desde hace cuándo Tienes a tu perrita Ya tiene como año y medio Conmigo Desde chiquita Eres amante También de los animales Sí, me gustan mucho Los perros He tenido de diferentes razas Ajá Tuve Te platico una anécdota Repito Tuve un charpe En el cual No lo Vendió Sonido Galaxia De Ciudad En ese entonces Fue el único perrito Que tuvo su cría Y su mami Y me lo vendió Y entonces Desde chiquito Le empezamos a dar croquetas De para grande Y crecí bien Bien forzadote Que rompió la cadena Y se me salió Y me lo atropellaron En el eje 6 Le rompieron su pelvis Me cobraron ese entonces 6 mil pesos Por arreglarlo Pero no me aseguraron Que quedaba Entonces la verdad Al otro día Se empezó a cangrenar Y empezó a leer mal Entonces pues Para que no sufrió El perrito Lo inyectamos Y este Pues nos dolió mucho Mis hijas Llori y Llori Tuve unos Oberman También Que un día Le vendí un perro A Superdengue De los que tenía la cría Y mis hijas Las gemelas Llori y Llori Y ya tuve que ir Por el perro otra vez Ya me mandó Un chavo Con un taxi Con el perrito Y todo Pero Te digo Pues son parte De la casa De las mascotas De aquí ¿Hace cuántos Dices que tienes La perrita? Ella Con ella Tenemos un año y medio Sí Dócil Así que Vean público Lo que ustedes No sabían Aquí ¿Qué es lo que tenemos? Uno ya vemos Un cuadro enorme Mi amigo Que aquí donde estamos Ahorita Preséntanos ¿Qué es aquí? Bueno Aquí si tú puedes Observar Un cuadro Que nos obsequiaron En el cual Pues es una Una simulación De Juan Duarte Un gran dibujote Este La verdad Lo conservamos Porque Es una de las Grandes Sorpresas Que uno se lleva ¿No? Cuando llegas A un pueblo Y la gente Te recibe Con ese tipo De obsequios O sea No sabe uno Ni Yo Créemelo Que hoy en día Que hoy que mi esposa Escombrado Y que me ha Tirado infinidad De recuerdos ¿No? Porque me traigo Hasta la más mínima Cartulina De saludos Con el logotipo Del sonido Y como tú puedes observar Ya todos estos Me los han obsequiado Son Son Tú puedes ver Desde qué año Desde qué época Siempre el pato Siempre Fui uno de los sonidos Que le metió Mascota al sonido Y me funcionó Después de los changazos Vinieron los llambazos Y yo pues quiero agradecer A la licenciada Héctor Aguilega Como te lo comenté Una vez en una entrevista ¿No? Que gracias a él Cuando a Changa Le hicieron los changazos En Mozar A mí Licenciada Héctor Aguilega De Radio Onda Yo estrené su procesador Cuando me hicieron Los llambazos Y pues me siento halagado ¿No? Porque son puntitos Que hemos ido marcando Durante el trayecto De nuestra vida sonidera Que se han quedado Para la historia ¿No? Y eso es algo Bien importante Porque No todos Tendemos eso De dejar Esos recuerditos ¿No? Por ejemplo Yo llego a Puebla Juanito La danza del oso ¿No? El himno de Cholula La de Juan Llambao Y donde quiera Juan Llambao Pues es bien recibido ¿No? Es el himno De Juan Exacto Es una cumbia Que quedó marcadísima Para la historia A lo mejor Son poquitos éxitos Pero son bien rebuscados Bien remarcados Que la gente ya te ubica Por eso ¿No? Entonces Yo sí me siento satisfecho De lo poquito Mucho que hemos hecho En el medio sonidero Y que hemos aportado Mi Juan Pues ya observaron esto Guíanos ¿Por dónde podemos ir? ¿Pueden pasar a la bodega? Vamos a pasar a la bodega Así que nos sigan las cámaras De Richard TV Pues miren mis amigos Aquí estamos viendo Parte de la bodega Vente mi Juan Vente mi Juan Exactamente Apenas se cabemos Pues vean lo público Es aquí donde almacenas Donde tienes Muchas cosas Sí Tenemos trofeos de fútbol Que ganamos algunos torneos En La Racona El equipo deportivo La Racona Donde era un equipo De puros sonideros Tenemos Si tú puedes ver Discos Aparatos Luces Lo que ocupábamos anteriormente Tubos de leds De lámparas de neón Y todo eso Pues realmente Pues aquí está en la bodega ¿No? Como tú puedes observar Tenemos focinas Tenemos luces Las pailos Tienes Tienes un poco de todo aquí mi Juan Pero que te parece mi Juan Si más adelante Para todos ustedes Que nos están viendo Mis amigos Vamos a dejar El link del video Acá abajo Para que nos diga A detalle Que es lo que ha guardado Imagino que es tener aquí Tesoros Que a lo mejor Ustedes quieren saber Vamos a estar rascándole Para descubrir Que es lo que tiene Pues mi Juan Que te parece Si pasamos a otra parte De la casa Que pasen Vamos a pasar Mis amigos Pues Síganos en las cámaras Y aquí sigue Richard TV Mi Juan Ahorita ¿A dónde nos vas a llevar? Aquí a la sala Vénganse mis amigos Pues vean Mi negrito Vente por acá Mi amigo Saluda Todo el público De Richard TV Milagrado Un saludo a toda la gente Que ya está Viendo esta transmisión A cargo de Richard TV Pues mi Juan Platícanos ahora Si estamos en la sala Un lugar de reposo Para ti Sí pues es donde Realmente llegamos A Agarramos un pedacito De oficina Donde llegamos De tocar Lo agarro Para hacer cuentas Para pagarle Para acá mis amigos Para que vean Su cuartito de oficina Aquí es donde Se sienta el Juan A contar La agenda Sacamos el cuaderno De las deudas Este El cuaderno Donde apunto Todo lo que Lo que si tú puedes ver Este Les pagamos A los muchachos Llevamos un control De todos Los días que trabajamos Los días que Que les pago Y los días que me firman Aquí Por años Llevamos un control Así Y aquí Mi Juan En esta parte Que nos enseñas Cuánto tiempo Te pasas Checando Tú atiendes las llamadas Para que la gente Te contrate O quiénes Aquí atienden las llamadas Sí algunas las atiendo Yo algunas Mi esposa Que es la que más Está aquí O una de mis hijas Cualquiera de las que se encuentre Es la que contesta O agarra los contratos Sí normalmente Pues tú sabes Que me localizan Por el teléfono Y ya Si estoy yo trabajando El fin de semana Pues ya vemos Este Quien puede hacer El contrato acá O realmente Lo hace mi esposa Igual Y aquí mi Juan Vamos a Vente para acá Mi Juan Vente para acá Y pues vemos Un poco también Sonido Yambao Influye todo en tu vida Llegamos a la sala Y ya vemos Otro reconocimiento Todo es Juan Platícanos un poco De lo que Son cosas Que la gente Se toma el tiempo Del mundo Para hacer este tipo De logotipos Y la verdad Te vuelvo a repetir Uno se sorprende Porque día con día Que llegamos a algún pueblo Te reciben con un reconocimiento Como lo hicieron En Estados Unidos Con algunos cuadros Que nos regalaron En el 40 aniversario En la Unión Americana Y si tú puedes ver Pues también tenemos Este cuadro En el cual Nos hicieron partícipes De ser Personas distinguidas De Iztapalapa Como el sonido Que representa Iztapalapa Pues ahí está En público Como lo está observando Algo que yo sé Mi Juan Y que muchos Compañeros sonideros Las fechas del 24 Las fechas del 31 Muchos la trabajan Otros no Tú eres una persona Que te la pasa Esas fechas Con tu familia ¿O trabajas? No No la pasamos Trabajando Richard Desgraciadamente Este A veces también Igual no hay chalanes ¿No? Pero hoy en día Pues tienes que avisar Con tiempo De que de 31 días De diciembre Trabajamos 27 28 días Sin descanso Desde que empieza Lo de San Juditas En octubre Viene lo de Día de Muertos Viene lo de Este La fiesta De la Purísima La fiesta De la Virgen de Guadalupe La Virgen de Juquila Entonces ya No le paras ¿No? Hasta que Termina diciembre Y aún así Primero de enero Y dos gracias Siempre hemos tenido Trabajo Y mi Juan Cuando estás descansando Y dices Sabes que voy a darme El espacio Te sientas A descansar Eres fanático De alguna serie Ves algunas películas ¿Cuál es Tu distracción? Pues soy fanático De las noticias Soy fanático De ver el fútbol Y pues ya Las novelas Pues muy poquitas A veces Ya cuando Se queda uno bien picado Es como Pues si me gusta verlas ¿No? Pero Porque igual Pues mi esposa Las ve Y pues ya las tengo Que ver yo Pues como me empapo Pero realmente Más fanático Del fútbol Y de las noticias ¿Equipo de fútbol Mi Juan? Ah pues Equipo de fútbol En la América Ya sabes Pues mira mis amigos Nada más yo le pregunté Porque vi de aquel lado Dije a ver De quién es esa bandera Que está ahí arriba Y pues ya lo observaron De la América Así hemos visto Algunas imágenes Y pues ya tenemos Una pequeña cantinita Mi buen Juan ¿Te gusta la degustación Del vino Del alcohol? No No soy muy fanático Pero realmente Si me echo una copa Una que otra Tengo muchos ahijados En el cual también En las fiestas Te invitan Y pues no No es la excepción Bueno, una, dos, tres copitas Y no las echamos Ahí está Pues ya veo mis amigos Que vieron ustedes La sala donde él descansa Una casa muy bonita Mi Juan De este lado Véngase mis amigos Quiero enseñarles Algo que estoy observando Mi Juan La religión está muy apegada Al movimiento sonidero Y como lo observa el público Pues tienes un gran altar Con muchas imágenes Platícanos un poco Sí, pues si tú puedes observar Este, varios sanjuditas Que nos han regalado En diferentes pueblos Eh, los niños de ellos Pues estos son de mi esposa Eh, la virgencita de Juquila Me la regaló un amigo también Este, la virgen María Apenas también un amigo Tizayuca Me obsequió esta virgen de Guadalupe Y así todos estos regalos Los, este, cristos Nos los han regalado Amigos, este, compañeros, ¿no? En Toluca En Puebla En Hidalgo En Tlaxcala Pues vean mis amigos Todo lo que tiene Mi gran amigo Juan Duar Eh, en su hogar Eh, he visto con muchos compañeros Esta parte de mi Juan Duar Que tienen, eh, parte de la religión Eh, en el, al fondo Veo esta imagen ¿Es tu señora madre? Eh, eh, cuál Ah, sí, es mi madre Para que el público se acerque Y la conozca Quien era, eh, la mamá de sonido Yambao Ahí está, para que la toma La cámara la tome Eh Sí, te comentaba que El, el, el 13 o 14 Le vamos a hacer su, su comida Su fiesta, su misa A mi mamá, este Ya se acercan Unos cuantos días Este Y pues gracias a ella también En el apoyo que Pues siempre Ya te vas hijo Ya regresaste hijo Que bien Pues siempre al pendiente ¿No? Y pues como dices tú Mi Juan Duar La familia es tan importante Que tú como sonedero Tratas de que estén bien en casa Claro Pues yo creo que a veces Después de una buena friega Un buen descanso ¿No? Siempre la finalidad ha sido Porque gracias a Dios Esto creció bastante Y que de una de otra forma Este Tratas de tener Este Pues también De De Comodidades ¿No? Se puede decir ¿No? O no sé como se la pudiese llamar Porque también A veces necesitas un lugar Donde Donde Descansar Que Que no te molesten Durante un buen ratito Porque Si tú sabes Todo el santo día está el teléfono Si no es el de la oficina Es el de aquí Del celular de tu servidor Y Pues o gente que ya te está hablando afuera Entonces Pues siempre andamos Para arriba y para abajo Sí Y mis amigos De este lado Volteé un poco la cámara Y pues lo pueden observar Pues el lugar donde te reúnes A comer con tu familia Mi Juan Duar Cuando se come ¿Se saque el celular O se tiene que guardar? No Pues normalmente Tú sabes que lo tiene Uno en la mano Está uno comiendo Y ya está sonando Y pues es Es el medio de trabajo ¿No? Porque la verdad También Uno no Hay más importantes a veces ¿No? Claro Sí Sí A veces Es al mismo contrato ¿No? Que ya te postaron O te van a depositar O te vienen a ver ¿No? Y pues tienes que estar al cien Al pendiente Ahí está Mi tu cocina mi Juan ¿Dónde la tienes? Ah pues Puedes pasar para ti Venga si nos vamos a conocer La cocina Donde a lo mejor Que nos platique Si él Donde no cocinan casi Mi Juan Pues la cocina Donde tú Pues te preparan Tus platillos Pues para que estés Pues la dieta Sí No pues tomamos Puro herbalá Y eso Licuados de apio Licuados de nopal Y antigripal No pues como puedes observar Esta es la cocina De mi esposa Y aquí puedes ver El refrigerador Pues al cien Ahí con poquito de todo Y realmente a veces Pues luego no está Ni mi esposa ¿No? Pero nos hacemos aquí Unos huevitos O lo que sea más práctico ¿No? Para comer Pero pues igual Siempre hay comida ¿No? ¿Tú sabes cocinar mi Juan? No La verdad no Siempre se hacen los huevos ¿No? Pero realmente Este Cocinar No 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 es lo fuerte lo tuyo No Normalmente si no lo hay Pues lo que Lo compro ¿No? Porque si Ahí está Pues es parte de que ustedes Como soneros A veces están más ocupados En otras cosas Y no les da tiempo De estar en la cocina Pues ya lo veo mis amigos La cocina de mi amigo Juan Igual la despensa Y todo Por cualquier cosa Aquí guardamos la despensa Aquí pueden observar Este Ahí lo que vamos guardando Para La cuarentena La cuarentena Ahí está mi Juan Mira mi Juan Richard TV En esta ocasión Pues viene con todo su público Y queremos Pues Enseñarles Que ustedes Como sonideros Pues tienen una vida Como cualquier persona Tu lugar de reposo En donde pues Estás tú tranquilo ¿No los puedes enseñar mi Juan? Sí Pues es la recámara Que está acá arriba Me hubiera dicho No Richard No te la puedo enseñar Mi Juan Mi Juan Vamos a tenerlos aquí Acabo de ver algo Que me llamó la atención Platícanos De esta fotografía Pues esta fotografía Tiene unos ayeres Si tú analizas Este Me casé bien Por todas Este Y pues puedes observar Esta foto Ya tiene bastantes años Este Saqué a mi esposa de blanco Y Pues Como todo Papá que quiere Que sus hijos salgan bien ¿No? Y pues aquí cumplimos ¿Cuántos años tenías ahí mi Juan? Tenía Diecinueve años Diecinueve años Te casaste Jovencito Te agarraron pollito Me agarré Me hace un pollito Porque es más grande Mi esposa Que ya un año Ahí está A ver Véngase mis amigos A ver En el cual Estuvimos en el Zócalo En el Reventón Sonidero En el 2003 Y este cuadro Que ha hecho historia Richard Si quieres A ver Este Explícanos Este Bueno Si tú puedes observar Fue uno de los bailes En el cual Estaba súper llena La El centro El Zócalo Y Pues hoy en día Si tú te ves Aquí estaba bien gordito Y este Uno de los reventones sonidos Donde siempre Hasta el full La plancha del Zócalo Por parte de Titania Record Y este cuadro Tiene más años Del cual te puedo mostrar Cuando hice mi letrero Ah ya ya Es el letrero Que Lo hemos visto en videos Mi Juan Que ha sido Pues Ícono Que se armaban De que se armaban De madera Se colocaban Láminas Yo bueno Yo mi estilo Fue que los hacía De letras recortadas Con el de El Candela Le metí 3000 focos Secuenciales Con un secuencial En el que cambiaba Letra por letra O sea que tú le hiciste El letrero al Candela Ajá Si yo se lo hice igual A otra persona Que vino y me vio Y después me lo copió Porque nada más venía A copiarme cositas así Y se la chutaba No quiero decir Nombre ese Eh Tú puedes ver Toda la familia Sonido Todos estábamos Bien chavos Mira por aquí Puedes ver Ariel Pérez Ah sí Puedes ver este A todos 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 están aquí Mira Tú puedes observarlos Es Todos Bien chavos Estábamos Este cuadro Me lo hizo en paz Descanse El señor Mixero El de la revista Sonidos Él me hizo este cuadro Y fue una idea Que le di Porque yo le recopilé Varias Como él nos sacaba Fotos en pequeñita Él tenía Este Pues el modo De cómo ir Cuando existió Radio Onda Lo que te platicaba En ese entonces De licenciado Doctor Aguilera En paz descanse Por aquí anda también El señor Marco Aurelio Torres De discos Mozart Y pues toda la familia Se unidera Cuando Mis aniversarios Todo eso Ok Pues ahí está mi Juan Vente Seguimos Véngase público Ahora sí Mis amigos Vamos a pasar A la habitación Un lugar Muy secreto Que creo que aquí Es El descanso Total Sí Cuando llegamos Ya bien Amolados Tres, cuatro De chamba Pues aquí es donde Duerme tu servidor La recámara Mía y de mi esposa La de mis hijas Está al lado La de las gemelas La de mi hija La grande de aquel lado Y el cuarto Que era del negro Allá abajito Con su baño Y todo Mira Mira en público Vente mi Juan Vente mi Juan Ese es lo que yo Que vi a lo lejos Y me gustaría Que pase mi Juan De este lado Vean aquí Está lleno de patos Seguidor del pato Lucas Y pues Infinidad de gorras Sí No pues la verdad Soy coleccionista De patos Y Es mi mascota Lo quiero mucho El pato Y gracias a Dios Pues es otra parte Del sonido En el cual Redondeamos Metiendo una mascota Al sonido Y que fue aceptada Por el público Ahora ya lo hicimos Hablar en las pantallas Ya habla el pato Es un orgullo Ahora ya no aventamos Llambazos Aventamos cuacuas Cuacuas Cambiaron Cambiaron Y pues todo se va Modernizando ¿No Richard? Yo creo que A través de Estas cuatro generaciones Que hemos vivido Durante estos 41 años La verdad Yo me siento satisfecho De todos los logros Que hemos aportado Dentro del medio Sonidero Mis amigos Hacemos un poquito A la cámara Para que tome Una escena Más amplia Los sonideros Siempre se duermen A las cuatro Cinco de la mañana Y se levantan A la una Dos de la tarde Platícanos ¿Cómo es la rutina De Juan? Yo creo que ya Es la costumbre Del sonidero Porque casi Para que tú encuentres Al sonidero Lo encuentras En la noche Y la verdad Pues entre pláticas Y pláticas Ya son tres Cuatro De la mañana La hora De grabar Nuestra música De hacer nuestros discos Lo que vamos a poner El fin de semana Lo hacemos en la madrugada Porque es cuando Todos están durmiendo Están tranquilos Tú estás escuchando Tu música Estás haciendo Tu listado De lo que vas a presentar El fin de semana Y pues te vuelvo A repetir La mayoría De los sonidos Ya por costumbre De tantos años Ya las desveladas Ya no nos hacen Por eso es que Nos levantamos tarde También ¿Por qué? Porque te acuestas Cuatro o cinco De la mañana De estar Te picas con la música Y todo eso Entonces Aquí es donde descansamos Aquí es donde realmente Nos levantamos Diez, once De la mañana Fíjense mis amigos Y dos de la mañana Por eso cuando le marcan De emparo Y no contesta Ya saben Se está echando su coyotito O está durmiendo Algo mi Juan Que me gustaría Que platicaras al público Tú como sonidero Sé que tienes muchas chamarras Y he visto también Los bailes Que cambias A cada otro de chamarras ¿Eres coleccionista De esas chamarras? Sí, año con año Yo les obsequio A mi staff A los choferes Y a toda la gente A seguidores incluso A clientes Que se les obsequia Alguna playera O se les obsequia Alguna chamarra Y gente que además Compra también La publicidad De su servidor Que realmente Donde quiera Que hemos ido Le gusta Lo que sacamos ¿No? Y hoy que sacamos La carita del pato Como novedad Y pues ahora sí Que la gente No la compra Este Richard Yo le encargo Una Mándeme a hacer Una tal talla Con mi nombre Así Entonces pues Sientes padre ¿No? Porque Ya entraste En el gusto De la gente Y esa trayectoria Es lo que te marca La diferencia ¿No? Para ganar Ese público Que te aprecia Y que te quiere Y Juan Nos enseñarías A todo el público De Richard TV Tus Guardamos toda Toda la La reliquia Toda Como puedes observar Mira Este es un chaleco El cual Sacamos Este año Con la cara Del pato De lo moderno Ahorita Con el logotipo Atrás De Yan Bao Están las chamarras A cada año Le ponemos El aniversario Que venimos viviendo Que venimos Este 39 Aniversario Las usadoras Otras Fíjense mis amigos Lo que tiene que hacer Richard TV Para que ustedes Se diviertan Y se entretengan Mira Esta de piel Esta bonita Esa mi Juan Son chamarras Que Pues Año tras año Sacamos una diferente Y así te podría sacar Infinidad Todo mi ropero Lleno de chamarras Y de sudaderas Y siguen saliendo Y saliendo Una tras otra Tras otra Y este Mira las sudaderas Tan bonitas Tan bonitas El aniversario 40 40 Carajo Y así te podría sacar Toda la Toda la colección De chamarras Y sudaderas Y hay varias personas De los amigos Que nos siguen Este Ahí tienes otra Los chalecos Mira Fíjense mis amigos Todo lo que un sonidero Tiene Todo lo que un sonidero Pues Así como ustedes Que tienen Sus chamarras favoritas También aquí Juan tiene sus chamarras favoritas Chaleco De De mi esposa Todo lo que trabaja Mi amigo Juan Duarte El logotipo Todo Mi Juan Nunca has cambiado Ese logotipo Siempre ha sido Siempre ha sido Fuimos uno de los sonidos Que le aumentamos La J y la D Por el nombre Y el apellido Sobre encimado En el logotipo Y nos funcionó César Richard Perdón Te acordaste de César Juárez Si también ves que Él le puso también César Juárez Y son Son cosas que La gente ya se quedó Bien grabada ¿No? El logotipo La voz Por la que te identifican Y este Muchos factores Los éxitos Que te decía hace ratito Y así te digo Podemos sacar Infinidad de Playeras Sudaderas Mira Esto del 39 Aniversario Ahí está Vamos a ver Ya estamos aquí Desdoblando Todo El ropero Ahí está Vean mis amigos Tiene el aniversario De Juan Pues de verdad Para mí es sorprendente Mi Juan Todo lo que tú Pues guardas Lo que tienes aquí En tu hogar Aquí traemos Al papá Pato Carajo Ahí está Para que digan Que Juan Duar Para todos Los seguidores Pato tras pato Carajo Eso Ahí está Mi Juan Te quiero preguntar Algo que Lo analicé Y dije Juan Duar Ha hecho aniversarios Pero te han hecho Homenajes A ti Bueno Homenajes No son Realmente aniversarios Los que hemos hecho Porque Un homenaje Yo creo que se hace Cuando Te valora la gente Y te cataloga Y te hace un historial El profe Chavira Me hizo Un homenaje En el 38 aniversario Que fue cuando Tuvimos un lleno total En la esplanada Si te acuerdas Y te subiste Hasta arriba Del escenario Y andabas grabando Y la misma Licenciada Dione Anguiano Se quedó sorprendida Porque eran las 4 de la tarde Y la esplanada Ya estaba hasta el full Y lloviendo Entonces Ese regalo Me lo hizo ella Con esa fecha Y Esta fecha Se destapó En ese homenaje Que me hicieron En el Quetzalcóatl Precisamente El profe Chavira Ha seguido la huella De muchos años Él como club de baile De Club Nuevo México Siempre siguió La huella De varios sonidos En el caso De un amigo Que ya falleció De Mario De Estrella Latina Que fue Junto con Tomás Tinajero Sonido Enigma Eran muy seguidores De ellos Y de tu servidor Seguía varios sonidos A Casa Blanca Y todos ellos Pero realmente Últimamente Se apegó mucho Con nosotros Y yo le agradezco Mucho a él Porque en base A ese homenaje Se destapó Esa fecha De ese 38 aniversario Que causó Sensación Y también Tiene infinidad De visitas Ese video Porque Se nos salen Las de cocodrilo ¿No? Y como lo he dicho Siempre A través de mi hijo Y yo Que hemos mantenido Este sonido Y hemos hecho Muchos cambios Y ha sido Base de puro trabajo Richard Ha sido Base de puro trabajo Yo no me Me he enrolado Con broncas De lo que Como los que Se han suscitado Entre sonidos Todo eso Trato de hacer Lo mejor Lo mío Con puro trabajo Y yo creo Que esa es La gran satisfacción Que te deja La enseñanza Después de un fin De semana De trabajo Algo que yo He aprendido Mis amigos Y una frase Que una vez Tú me Mencionaste Me dices Richard Cuando las personas Hablen mal de ti Cuando la gente Te critique La única manera De callar esas bocas Es trabajando Y haciendo bien Las cosas Es un consejo Que yo recibí De tu parte Y lo sigo aplicando Hasta la fecha Mi Juan Si yo creo Que son frases Bien hechas Porque El tiempo Nos ha marcado La pauta Para Para explicar Explorar Y decir Y hacer Y deshacer ¿No? ¿Por qué? Porque ya lo viviste Ya lo viviste Y lo sigues viviendo Y mientras Dios Me dé licencia Hasta donde diga Juan Yambao Vamos a echarle Pues ahí está mis amigos Para mí Representa una leyenda Y es una leyenda Mi amigo Juan Duarte Sonido Yambao Un representativo Alguien Que pues es conocido Hablas de Iztapalá Pues hablar De Sonido Yambao Pues mi Juan Pues aquí Richard TV Pues Viene con todo su público Te agradezco de todo corazón Abrirnos las puertas De tu casa Y mostrarnos algo Que es muy personal Para ti Te lo agradezco De todo corazón Mi Juan Duarte Y pues estas imágenes Van a quedar Para posteridad Para que pasen años Y años Y recordemos Estas palabras De Juan Duarte Claro Yo creo que el público Siempre hay que enseñarle Cómo venimos Porque venimos Desde abajo También Richard Y ese proceso Que a veces Dices Volteas para atrás Y dices Es poquito ¿No? Es un gran recorrido Que no todos Lo hacen Y quisieran hacerlo De la noche a la mañana Aquí hay que hacer Un buen recorrido Pues ahí están mis amigos Recuerden Si ustedes quieren Que vayan a entrevistar A otro sonido Debajo del video Comenten ¿Qué tal les pareció Esta entrevista? Platíquenos un poco Cómo ven El gran trabajo La gran trayectoria Que tiene mi gran amigo Juan Duarte Y si tú quieres Que vayan a entrevistar A otro sonido También deja debajo Los comentarios Para ver también Cómo ven los demás sonideros Mi Juan Duarte Pues invítalos también A que se suscriban Todos los seguidores De Juan Duarte Al canal de Richard Si yo creo que Richard lo ha demostrado Una de las personas Que se mete hasta la cocina Que realmente Vive la vida Del sonidero Y visita su canal Compruébalo Realmente El canal de Richard TV De las personas Que tiene un gran rating En el mundo sonidero Gracias a todos ustedes Público Por ese gran apoyo Incondicional Ahí están mis amigos Recuerden Debajo del video Dejo los teléfonos De Juan Duarte Para que la abren Lo contacten Y digan Te viene el canal De Richard TV Y recuerden Suscríbanse al canal Compartan este video Compartan este video Porque Richard TV Siempre haciendo la diferencia Y nos vamos Con las imágenes De los patos Cuac, cuac Cuac, cuac